Hola amigos y amigas amantes de la velocidad, les habla Eber y les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy repasaremos las mejores pasadas de clasificación de los autos de 11 segundos de la doceava válida de piques cuarto de Milla Barranquilla 2022. Iniciamos con un duelo entre el Audi RS3 de Pedro Mogollón versus el BMW M240 de Camino Forero. Pedro Mogollón en su Audi RS3 con un ET de 11,591 segundos inaugura la clasificación de 11 segundos. Por su parte Camino Forero en su BMW marca un tiempo dentro de los 12 segundos. El turno ahora es para Sebastián Sepúlveda en su nuevo BMW M240 X-Tripe. Con un tiempo de 11,992 segundos, Sebastián Sepúlveda en su BMW M240 y toma la segunda posición provisional. A continuación, hace su pasada Nicolás Mantilla en su Ford Mustang de 1967. 67. Nicolás Mantilla en su Ford Mustang marca un registro de 11,844 segundos, ubicándose segundo provisionalmente. El siguiente en clasificar es el BMW M240 de Camino Forero. ¡Suscríbete! 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 Con un ET de 11,959 segundos, Camilo Forero se hace con la tercera posición. Ahora se presenta el nuevo Chevrolet Camaro ZL1 de Pablo Galán. El transportation welcomed una clasificación a la tercera posición. September 11,959 segundos, Chabo Sandloxya, Camilo Forero se hace con la palanca. 11.959, tenemos también otro piloto que va a ingresar a la categoría de 11 segundos. No, no. Playa a la tarde tenemos que llegar a ser Alían Estonia, Camilo Forero. Pablo Galán en su Chevrolet Camaro ZL1 marca un tiempo de 11,978 segundos, tomando así el cuarto lugar en la clasificación. A continuación, nuevamente se presenta el Ford Mustang de Nicolás Mantilla. A continuación, nuevamente se presenta el Ford Mustang. A continuación, nuevamente se presenta el Ford Mustang. Con un tiempo de 11,523 segundos, Nicolás Mantilla en su Ford Mustang toma la punta de la clasificación. El siguiente en hacer otra pasada es el BMW M240 X-Drive de Sebastián Sepúlveda. Con un tiempo de 11,973 segundos, Sebastián Sepúlveda en su BMW M240i sube a una posición hasta el cuarto lugar. Ahora se presenta un duelo entre los dos autos más rápidos del día. El Ford Mustang de Nicolás Mantilla enfrentando al Audi RS3 de Pedro Mogollón. Nicolás Mantilla en su Ford Mustang no logra mejorar su anterior registro. Y es desplazado de la punta por Pedro Mogollón en su Audi RS3 que marca un E.T. de 11,498 segundos. De este modo llegan al final las clasificaciones y se preparan las finales, donde estos cinco autos se enfrentarán entre ellos por el trofeo de campeón, pero eso será en un próximo video. Pasamos ahora al momento de enviar saludos a los primeros 10 comentarios del anterior video publicado en YouTube.